Ah, importante. Antecedentes, eructídeos en la infancia, refiere varios animales en la iguata, tiene varios animales en el barrio de su casa, entre ellos gatos, peoros y aves, palomas. Examen físico, paciente de orientar en tiempo, personas y espacios, temperatura oral entre el trinidad a centígrados, tensión alta del 1170, frecuencia cardíaca 100, frecuencia de la estación de la tránsula, 10 por minuto. Dolor a la palpación en masas musculares del cuello y en el cuello, donde se aprecian varias genopatías de un centímetro de diámetro, dolorosa, no heridas a planos profundos, presenta exáctenma manculopacular generalizado, excepto en palmas e implantes. Rubidos cardíacos técnicos y simétricos, creo que no me acuerdo. Con disminución del murmullo vesicular y presencia de crepidantes en base de agonios respiratorios. Ajá, exacto. En base de mi interáxido de lecho. Ok. Agonios blando, diaprecibles, con un hígado palpable a dos centímetros, en la palpación gorda costal derecho y en la estación del examen dentro de los límites normales. En matología, una hemoglobina en 13 grados, sobre el cibito, una hemoglobina en 41%, el glóbulo en blanco en 6.000, la queta en 170.000. Su forma leucocital es los segmentados en 60%, la hipocita en 30%, monocito en 5%, eosinopil en 2% y vasopil en 3%. Los rayos equidatórax son en condensación en base del hematórax derecho. Y estos exámenes, el paulbonet negativo, el cumso negativo, BDR negativo, hemoglobinación para toxoplasma 1 de 128.000 y la IDR para la interdermosación para toxoplasma negativo. Se me ha olvidado que había apagado el micrófono. Cuéntenme entonces qué tiene este paciente. Tiene toxoplasmosis ganglionaria. Ajá, exacto. ¿Y eso es una toxoplasmosis de qué tipo? Aguda. 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 Aguda, muy bien. Entonces, cuando hablamos de toxoplasmosis aguda, la presentación más común es cuál? Linfenopatía, ¿no? La toxoplasmosis ganglionaria. Exacto, como acaban de decir, toxoplasmosis ganglionaria. Ahora, si yo quiero describir, o sea, el examen dice, dígame esas características que tiene, o cuáles son los signos y síntomas característicos de la toxoplasmosis aguda. Entonces, ¿cuáles van a ser? ¿Qué los tiene este paciente? ¿Tiene fiebre? ¿Los ganglionarios? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene ganglion inflamado? ¿Y esos ganglion inflamados dónde suelen estar? ¿El cervicales posteriores y cervicales? Exacto. Entonces, es un síndrome febril agudo que a veces se prolonga. La toxoplasmosis puede durar hasta un mes, mes y medio, ¿ok? Entonces, es un síndrome febril agudo que puede pasar a ser prolongado con linfadenopatías que pueden ser generalizadas pero predominan principalmente en cadena cervical posterior. Ok. Y además de eso, no puede faltar. Y después, si piden un tercero, ahí sí podemos irnos a qué otras cosas que tiene este paciente que son típicas. El exaltema maculocopilar. Ok. Exaltema o rash. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas muy típicas? Las mialgias son muy típicas también de esta enfermedad. Ok. Ahora, ¿hay alguna complicación en este paciente? Sí. Lo del dolor en la parte inferior del hemitorax derecho. No me preocuparía el dolor, sino que en particular... Hay un... Ajá, pero ¿qué es lo que tiene? Esos son síntomas que están asociados a lo que estoy preguntando, pero... ¿Qué específicamente hay? Tiene una neumonía. Neumonitis. Que tiene una neumonitis y la llamamos neumonitis porque es complicación de toxoplasmosis y no neumonía que sería causada por una bacteria. Ok. Entonces, tiene neumonitis y los signos de neumonitis es porque tiene signos... ¿Dónde es que está? Crepitantes en base de mitórax derecho. De hecho, la clínica es como si fuera neumonía. Ok. Y además de eso, tiene la tos que nombraron. Probablemente tenga algo de matidez también en ese lugar. Todos los signos típicos que podría tener un paciente complicado con toxoplasmosis a nivel pulmonar. Ok. Este... Ok. ¿Qué otras causas de muerte son comunes en pacientes con toxoplasmosis? ¿Es posible que un paciente con toxoplasmosis se muera aguda? Sí. Puede morirse también con una miocarditis. Se puede morir también de una... Miocarditis. Ajá. De muchas itis porque va a depender de dónde se esté multiplicando rápidamente el parásito. Ok. Entonces, vamos a hablar ahorita un poquito de la patogenia. ¿A qué se debe todas estas inflamaciones que se presentan y la historia natural de la enfermedad? Vamos a ir con la secuencia de la historia natural de la enfermedad. ¿Qué es lo que desde el punto de vista de la patogenia? ¿Qué es lo que primero... O sea, ¿qué es lo que causa la enfermedad? O sea, los síntomas. La destrucción de las células parasitadas. La destrucción de las células parasitadas. Ok. Entonces, ¿cuál es la forma parasitaria infectante en toxoplasmosis? Bueno, depende. Depende. Si es por transmisión orofecal por comida o manos contaminadas son los o quistes en la tierra. Pero si es por ingesta de carne contaminada son los quistes tisulares con bradisoítos internos. Perfecto. ¿Y si es una transfusión sanguínea? Sería un taquizóito. Ok. Entonces, el quiste tisular tiene bradisoítos que se van a convertir en taquizóitos y la forma que va a producir la enfermedad es el taquizóito. Ok. Ok, perfecto. Entonces, tengo múltiples formas de infección. Ajá. Una vez que entre ese taquizóito, ¿qué es lo que hace? Ya dijimos que entraba por vía oral. Entra los enterocitos, ¿no? En la fase entérica. Hay una fase entérica. ¿En la fase entérica qué va a pasar? Los taquizóitos entran a los enterocitos. Bueno, básicamente pueden entrar a cualquier célula nucleada y ellos van a penetrar como el fondo de la mucosa y se van a diseminar ya sea por vía hematógena o por vía linfática. Luego, de una o dos semanas van a aparecer anticuerpos específicos para esos taquizóitos y esa diseminación para y vamos a empezar con una diseminación por contiguidad en todos esos órganos donde haya llegado esos taquizóitos y luego a un mes o a los dos meses se desarrolla la inmunidad celular y se frena esa como que esa proliferación de taquizóitos y es que se forman los quistes con los bradizóitos. Perfecto, muy bien. Gracias, Claudia. Entonces, significa que todos tienen que haber entendido que lo primero que ocurre es una respuesta humoral con generación de gran cantidad de anticuerpos y que esos anticuerpos para lo que sirven es para limitar la migración del taquizóito. ¿Ok? Entonces, la severidad de la infección va a depender de a cuántos lugares logró llegar el taquizóito dependiendo del inóculo a los distintos órganos que haya invadido. ¿Ok? Se disemina entonces a cualquier célula nucleada o sea que ¿cuál es la única célula que no invade? El eritrocito. El glóbulo rojo. Muy bien. Los glóbulos rojos. Perfecto. Perfecto. ¿Ok? Y entonces al invadir todas esas células posteriormente la reproducción va a ser en el lugar donde él haya llegado solamente. ¿Ok? Y es por contiguidad destruyendo ¿cómo se llama esa reproducción que él tiene dentro de las células? Endodiogonía. Endodiogénia. Ok. Muy bien. Perfecto. Endogonía o endodiogénia. Ok. Perfecto. Y entonces significa que una célula madre se divide en dos generando dos células hijas y muere la célula madre. Y eso ocurre en todos los tejidos y la reproducción es muy rápida. Y por eso es que entonces si la cantidad de parásitos que llegaron a un órgano determinado fue muy grande pues el paciente puede llegar a tener entonces unas lesiones más severas para poder llegar a casos mortales como que sea por difusión del hígado y que por hepatitis difusión del hígado por hepatitis o difusión respiratoria por neumonitis o difusión miocárdica por miocarditis etcétera etcétera y que eso causase la muerte del paciente y lo que frena para que pasemos entonces de una fase aguda a una fase crónica latente que dijimos que dijo muy bien Claudia que es lo que hace que pasemos a que desaparezca la fase aguda la inmunidad celular ok perfecto que aparezca la inmunidad celular ok si se acuerdan que todo parásito intracelular normalmente despierta una o cualquier microorganismo intracelular normalmente genera las respuestas eficientes son de tipo TH1 para que pueda haber destrucción de ese microorganismo que está invadiendo la célula ok y eso entonces hace que desaparezca la fase aguda muy bien puedo tener toxoplasmosis aguda asintomática si es el 90% de los casos es lo más común si muy bien ok eso tienen que saberlo para entender lo que vamos a ver después tienen que entenderlo muy bien perfecto muy bien este como hacemos diagnóstico de esta paciente en particular como corroboramos que lo que tiene la clínica que tiene es por toxoplasmosis mediante celulagnóstico con el ISO el ISO específico para toxoplasmos podríamos hacer un ELISO pero normalmente no es ah bueno mentira si claro estamos buscando anticuerpos ok dentro de lo que dice aquí el examen pon la parte de abajo donde están los exámenes ok hay una miglutinación para toxoplasmas que está uno en 128.000 eso es positivo o negativo ¿alguien sabe? positivo positivo ok eso era lo que se usaba antes eso era lo que se usaba antes ok pero es un método un poquito más indirecto ¿y qué significa que la IDR sea negativa? ¿me descarta toxoplasmosis o me confirma que tiene toxoplasmosis? bueno descarta infección crónica perdón repite que una IDR negativa descartaría infección crónica exacto lo que me está diciendo es que el paciente no está en una fase crónica que o sea que sí puede ser una toxoplasmosis aguda ok porque en la toxoplasmosis aguda todavía no hay respuesta celular mientras que en la toxoplasmosis crónica latente sí tendría una IDR positiva porque tengo inmunidad celular ok muy bien ahora hoy en día ya no se usa tanto la hemaglutinación para diagnóstico de toxoplasmosis con la IDR sino que se utilizan pruebas serológicas como un ELISA ¿qué es lo que voy a pedir en el examen de S perdón en el examen de sangre para estar segura de que voy a poder llegar al diagnóstico? IgG IgM y avidez de IgG perfecto voy a pedir que la paciente le hagan una normalmente uno hace un IgG bueno pero este es un caso agudo ciertamente lo ideal sería pedir IgG IgM y avidez de IgG ¿qué esperaría encontrar para poder decir que esta paciente sí tiene toxoplasmosis y no es un citomegalovirus o alguna otra cosa? primero una IgG positiva que nos dice que el paciente por supuesto tiene toxoplasmosis o tuvo toxoplasmosis y luego una IgM que es lo que nos dice que es reciente porque es agudo y la avidez de IgG por supuesto que sí la IgG se une en baja afinidad pues es agudo ok ¿cuánto tiempo dura ¿cuánto tiempo dura en sangre o positiva la IgM? cualquier IgM 18 meses año y medio 18 meses 18 meses ok entonces ¿todas las IgM me van a decir que el paciente está en fase aguda? no 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 perfecto entonces por eso es que tenemos que entender que es la combinación de las tres cosas ok ahora la IgG puede estar podría estar negativa con IgM positiva sí si es dentro de las primeras cuatro semanas la infección sí exactamente ok ok entonces voy a tener para el diagnóstico positivo de esta paciente necesito que aparezca una IgM positiva y debo tener bueno tengo que lo ideal sería que aparezca también la IgG positiva porque la IgG es lo que me va a permitir hablar de fase aguda o de fase crónica cuando le mande a hacer la avidez de IgG ok y ciertamente la avidez de IgG menor de 30% es la que me indica que es un síndrome agudo ¿por qué? ¿por qué? ¿qué significa ese test? porque todavía no se han generado los suficientes anticuerpos monoclonales específicos y por lo tanto es menos avis tienen menor avidez perfecto muy bien chicos me encanta este seminario estudiaron buenísimo qué bueno qué bueno significa que van a salir ya en su tercer parcial que sabemos que el hueco iba hasta el martes entonces no no me encanta buenísimo este ok entonces ok entonces la avidez de IgG lo que me determina es la la avidez que tiene el anticuerpo por el antígeno y si esa avidez es baja significa que tengo anticuerpos policlonales que son los típicos de una respuesta aguda y por ende pocos de ellos son específicos para toxoplasmosis y que se unan entonces este voy a tener una avidez baja ok eh qué más qué es importante lo importante para este caso ya lo dijimos nada más no podemos discutir en los otros diagnóstico complicaciones eh qué tipo de 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 qué le diría a esta paciente la hospitalizaría sí o no qué creen ustedes yo creo que no profe tenía una complicación o no claro tenía la complicación ninguna tenía la neumonitis y la neumonitis es una causa de muerte ok entonces probablemente la hospitalizaría porque tiene síntomas signos que tengo que descartar incluso si lo que tiene es neumonía o neumonitis cualquiera de los dos puede ser mortales ok así que sí la tengo que hospitalizar eh ok no hay nada que me indique que sea bacteriana porque los blancos están normales y los segmentados están normales pero igual probablemente si la neumonitis puede ser una causa de muerte yo tengo que supervisar a esa paciente ok significa que es un exceso de inflamación probablemente tengo que que dar tratamiento y esteroides para para sacarla del cuadro severo ok listo entonces vamos con alguna pregunta sobre este caso quedó clarísimo este puedo tener espleno megalia en este caso bueno yo justamente le iba le iba a preguntar si la parte del hígado no era no era relevante por lo que bueno que puedes tener una hepatitis benigna y esas cosas sí de hecho tiene tiene el hígado dos centímetros del redor de costal derecho sí de hecho tiene el hígado palpable y probablemente normalmente cursan con esplenitis también lo que pasa es que claro no existe una muerte por esplenitis pero suelen cursar con esplenitis también ok o sea que yo podría tener la toxoplasmosis aguda podría ser un síndrome patoesplénico febril ok ok este ajá alguna otra pregunta sobre este caso no pero vamos con el siguiente caso no sé si quién lo va a leer bueno lo puedo leer otra vez si quieres yo lo leo yo lo leo historia de primera de control de niños sanos paciente no sé qué es jch juan carlos hernández sexo masculino de edad cronológica 6 años 4 meses y 12 días antecedentes no natales y obstétricos producto de sexta gesta de madre de 35 años al momento de la concepción embarazo simple controlado con serologías negativas para VIH y VDRL al primer y tercer semestre obtenido por parto eutósico simple a las 36 semanas por ruptura prematura de membranas de 12 horas de evolución lloró y respiró al nacer espontáneamente con una presión arterial 2.1 kg talla 45 cm alojamiento conjunto por 48 horas cuando es trasladado a retén patológico para ganancia de peso y por sepsis neonatal temprana recibió tratamiento endovenoso por 21 días y egresa sin complicaciones otros antecedentes anemia ferropénica diagnosticada hace 12 meses inicia ferroterapia y ácido fólico que cumple de manera irregular en vista de lo cual incluyen la dieta carne cruda 3 veces a la semana y jugo de guayaba al examen oftalmológico tiene agudeza visual 650 no sé qué eso es ojo derecho ojo izquierdo ¿verdad? sí fondo de ojo afectación de mácula y coroides bien delimitada pigmentada bilateral de 5 mm en el ojo izquierdo y 1 mm en el ojo derecho ¿qué tiene ese paciente? toxoplasmosis ocular congénita ok no sabemos si recibió o no tratamiento cuando nació pero evidentemente hubo transmisión de la madre al niño y lo que tuvo se consideró como una sepsis neonatal temprana que probablemente haya sido una toxoplasmosis ok este ok ¿cómo saben que es congénita? porque es bilateral y afecta más perfecto porque es bilateral y dos tercios de los casos cuando es congénita afectan la mácula ok perfecto es más común en la congénita ¿por qué ocurre la toxoplasmosis ocular? a los 6 años ¿a quién se le ocurre? a los 6 años profe sí tiene 6 años y se lo están diagnosticando a los 6 años este ¿sería porque tiene alta carga parasitaria? no porque seguramente tenía quistes de bradisoito en la retina y estos este se destruyeron o sea se liberaron los taquizoditos y los bradisoitos y muy bien perfecto ok es un paciente que probablemente tuvo una toxoplasmosis aguda en su infancia o sea durante el embarazo nació y superó la enfermedad pero le quedaron bradisoitos quistes con bradisoitos en el ojo y en la retina como muy bien dijiste y se reactivaron y se se reprodujeron por contiguidad en el ojo y produjeron esta enfermedad ok entonces fíjense que la toxoplasmosis ocular puede ocurrir simultáneamente con la toxoplasmosis aguda pero también puede quedar latente en la retina y dar síntomas muchos años después ok entonces a estos niños de que nacen con que se sospecha que nacieron con toxoplasmosis tenemos que hacerle control de control de oftalmológico más o menos como hasta los 15 años para evaluar la gruesa visual y la retina porque evidentemente que mientras antes le hagamos el diagnóstico menos o sea tiene más probabilidad de no perder absolutamente la visión ok acuérdense que si dos tercios de los casos afectan la mácula es un niño que está en riesgo de ser ciego posteriormente ok entonces eso hay que hacer revisiones constantes por lo menos una vez al año durante los primeros 15 años de vida ok alguna pregunta sobre toxoplasmosis ocular no no profe sí profe pero yo sí tengo pero estoy buscando donde la escribí y ya se la digo cuando cuando la recuerde perfecto si fuera unilateral la toxoplasmosis se puede manifestar en forma aguda solamente como una toxoplasmosis ocular si es unilateral sí bueno no sería toxoplasmosis aguda pero ¿puedo tener toxoplasmosis unilateral? sí si se puede en la toxoplasmosis ocular es unilateral adquirida ok entonces significa que el paciente se infectó ¿cuándo? es una secuela tardía congénita no secuela tardía congénita se llama ¿cómo? ¿cómo sería la toxoplasmosis? congénita congénita en el caso de nuestro paciente es congénita porque es bilateral cuando es unilateral el paciente se infectó después perfecto entonces significa que si se infectó en el parto tiene una y presenta una toxoplasmosis ocular bilateral años después como tú bien dices en una toxoplasmosis una secuela tardía de una toxoplasmosis congénita ok ahora cuando se presenta a cualquier edad y ya no es bilateral sino unilateral pensamos en una toxoplasmosis adquirida que puede haber pasado la fase aguda totalmente inadvertida y el paciente tiene una secuela tardía pero de una toxoplasmosis adquirida y la la afectación va a ser unilateral ok si se detecta en este caso una toxoplasmosis ocular y es unilateral se supone que ya entra en una fase de cronicidad de ese paciente si probablemente sea una secuela tardía más que una afectación aguda porque las afectaciones agudas siempre son generalizadas profe tengo una pregunta dígalo en muchos lados he leído que que la corioretinitis en toxoplasmosis congénita no es igual a la toxoplasmosis ocular no sé si ahorita usted lo va a explicar como que en el seminario pero eso me tiene confundido las dos son toxoplasmosis ocular ok lo que pasa es que van a ser distintas si y la el momento en que se adquieren son distintos ok entonces cuando veamos toxoplasmosis congénita van a ver que yo puedo tener este mismo síndrome dentro de la congénita simultáneo con las lesiones del bebé ok y es parte de lo que llamamos la tetra de Sabine ahora este caso en particular es una toxoplasmosis ocular pero que decimos que es una secuela tardía de la toxoplasmosis congénita porque es bilateral y afecta la mácula si ah ok ok si profe gracias ok mientras que la toxoplasmosis ocular adquirida es también es una secuela posterior pero a una toxoplasmosis aguda adquirida que pasó desapercibida es decir que fue asintomática y el paciente va igual a reproducirse el parásito en el ojo pero en un solo ojo y no en los dos y normalmente es menos frecuente que afecte la mácula y creo que es más necrotizante pero no afecta la mácula ok una de las dos es más necrotizante me matas y no me recuerdo ahorita ok no es que sean distintas sigue siendo el mismo parásito pero la forma en la que se infecta la persona es distinta ok 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 como hago diagnóstico de la toxoplasmosis ocular como esperan ustedes que estén los exámenes de ese paciente exámenes en general o solamente oculares no pues yo quiero saber si eso que tiene en el ojo eso puede ser un citomegalovirus o puede ser alguna otra cosa puede ser toxocariasis puede ser muchas cosas ok como sé que es toxoplasmosis profe podríamos usar la intradermoreacción para confirmar bien y como esperas encontrarla aquí no estaría positiva porque es crónico exactamente en este caso la intradermoreacción es positiva ok y si le hiciéramos una IgM estaría negativa porque se supone que el paciente se infectó cuando está en el farto ya pasó seis años exactamente y la IgG elevada debe estar positiva una avidez muy alta va a estar positiva no necesariamente elevada porque no es una fase aguda sino que estaría estable pero estaría presente pero no en altas cantidades y cómo estaría la avidez una avidez alta mayor al 30% alta mayor del 50% ok hay un rango entre 30 y 50% que es como un área gris en donde es muy difícil decir si realmente estás en fase aguda o en fase crónica ok ok este perfecto igual probablemente habría que hacerle test para otras causas de corioretinitis de corioretinitis pero al saber que sí tiene o que sí tuvo toxoplasmosis anteriormente se abre la posibilidad de que una de las posibles causas de esta de esta de esta les corioretinitis que tiene el paciente podría ser por toxoplasmosis ok listo vamos al siguiente caso profe diga profe una pregunta entonces nosotros podemos confirmar la infección con la IDR y ELISA verdad y bueno obviamente los clínicos avidez de IGG y y el ELISA más allá de ahí no puedo hacer más nada excepto descartar otras causas y dar tratamiento que ver gracias y respuesta terapéutica al tratamiento ok ok lo leo profe paciente María Gómez de 30 años natural y procedente de Cotiza distrito capital primigesta con embarazo de 10 semanas por fecha última regla planificado y deseado antecedentes niega patología médica antecedentes quirúrgicos o transfusionales como epidemiológicos conoce al chipo contacto con gatos y sus crías que merodean por su vivienda examen físico peso 60 kilos tallas 1.60 tensión arterial 120-68 100-68 perdón frecuencia cardíaca 88 frecuencia respiratoria 16 llenado capilar menor a 3 segundos ORL cardiopulmonar sin alteraciones y abdomen fondo uterino palpable infraumbilical ¿cuál es su plan de trabajo? Ok entonces esto es un control prenatal a las 10 semanas de embarazo o sea que es en el primer trimestre ok ¿cuál sería su plan de trabajo evidentemente si el seminario es de toxoplasmosis? un segundo controla el segundo trimestre también ok el embarazo todo embarazo se controla una vez al mes hasta el final del embarazo el último mes se controla cuatro veces más o menos hasta que la mujer entra al trabajo de parto pero digamos que lo que queremos es este ¿qué debería ser un médico general o un obstetra con respecto a toxoplasmosis en el primer en el primer trimestre del embarazo? pero los días correspondientes para descartar ok ¿y cuál sería qué pedirías específicamente? IGG exacto ¿el paciente tiene algo que te indique que ya tenga toxoplasmosis aguda? no contacto con gato contacto con gato igual sí el contacto con gato es importante pero entonces ¿qué tengo que primero determinar antes de irme a la IGM? porque le voy a hacer algunos reales que no necesariamente ver cómo está el paciente ok la paciente está sintomática entonces le voy a mandar a hacer como bien dijo alguien una mujer por ahí no vi quién era IGG ok perfecto Bárbara IGG ok ¿y para qué le mandamos a hacer IGG? de hecho se manda a hacer toda mujer embarazada uno le manda a hacer un panel serológico para descartar ¿cuáles son las infecciones? ¿cuáles son las infecciones que hay que descartar en todo o sea congénitas que hay que descartar en la madre para asegurarnos de que el bebé venga sano perfecto TORCH 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 perfecto Sifilis perfecto y la O y normalmente uno pone O de otras porque siempre aparecen otras más ¿qué significa el síndrome de TORCH? si ustedes tienen que definir qué es el síndrome de TORCH ¿cómo lo definirían? ¿alguien sabe lo que tienen en común todas estas enfermedades además de ser congénitas? es un síndrome de febril que causa con hepatosplenomegalia anemia entericia ¿qué causa microcefalia? todos tienen razón pero entonces causa manifestaciones del sistema nervioso central además de esas manifestaciones de fiebre hepatosplenomegalia entericia perfecto como es un recién nacido no decimos fiebre decimos alteración del sensorio porque lo que tienen es pueden tener desde fiebre hasta hipotermio ¿ok? o mal control de la temperatura entonces este sí es un es una son síndromes hepatosplénicos con alteración del sensorio que además se acompañan de un toque del sistema nervioso central muy bien ok entonces este eso significa que hay un panel que uno le manda hacer a la mujer embarazada en el primer trimestre para estar segura de que de que de que si ya lo tuvo si ya tuvo estas enfermedades o que no las vaya a presentar en el embarazo ok entonces le voy a mandar a hacer una IgG lo que nos importa a nosotros es toxoplasmosis o sea que le voy a mandar a hacer una IgG para toxoplasma ok ¿qué pasa si me da positivo? si se lo mando a hacer y ella me lo trae y está positivo la IgG ¿qué significa una IgG positiva? que ha habido contacto con el parásito con el parásito perfecto y dijimos que cuán frecuente era que la toxoplasmosis aguda se presentara de forma asintomática 90% ok ok entonces eso significa que si yo tengo un 90% de probabilidades de hacer toxoplasmosis aguda perdón y de cada 100 personas 100 mujeres 100 personas que tienen toxoplasmosis 90 son asintomáticos en esta mujer embarazada que me salió la IgG positiva ¿qué más tengo que hacer? ahora que ya sé que la IgG está positiva la IgM ok ahora si si me da la IgG positiva si tengo que hacer rescarte de toxoplasmosis aguda por ende tengo que entonces hacer mi panel completo con IgM y ¿qué otra cosa? IgA avidez avidez de IgG en Venezuela solamente hay IgG IgM y avidez de IgG ok en otros países hay además IgE e IgE ¿cuál es la otra? la IgE y la IgA ok pero en Venezuela en Venezuela no ok entonces este si me sale la IgM negativa y la avidez mayor de 50 ¿qué le digo a la paciente? o sea que la infección es por eso que es una infección adquirida antes del embarazo no es una porque es por lo menos fue hace por lo menos 18 meses entonces si tiene 10 semanas exactamente perfecto exactamente entonces significa que puedo descartar toxoplasmosis y que ella no tiene que preocuparse por toxoplasmosis ok y puede seguir en contacto con sus gatos porque aunque los gatos tengan toxoplasmosis ella ya lo que le iba a dar ya le dio ok ¿hay transmisión al feto si la mujer tiene IgG positiva con avidez mayor de 50%? no mayor de 50% no ok perfecto solo hay transmisión si la si la toxoplasmosis es aguda ok perfecto ahora si la Ig me dio negativa ¿qué voy a hacer? bueno mentira si la Ig me dio vamos a terminar el caso si la Ig me dio positiva le mandé a hacer IgM y la Ig me dio positiva ¿qué más tengo que hacer? id y ya dijimos que si la VIDES me da más de 50% no pasó nada y si me da menos de 30% puede ser aguda ok ¿y qué voy a hacer? empezar con tratamiento para toxoplasmosis ok significa que la madre debe recibir tratamiento está a las 10 semanas o sea que tengo que darle un tratamiento que haga qué que no atraviese la barrera hematoencefálica ok porque si no puedo causarle daños al feto ok empiezo tratamiento para la madre ¿qué más tengo que hacer? ¿cuáles son las probabilidades de transmisión de la madre al feto a las 10 semanas? ¿son altas bajas? altas no transmisión bajas las probabilidades de transmisión son bajas yo el porcentaje no es 25 pero para aprendérselo más fácilmente yo utilizo ese número ok es baja le pongo como un 25% de probabilidades de que haya transmisión significa que sí hay probabilidades pero las probabilidades no son tan altas como en otros trimestres ok ahora si se infecta ¿qué va a pasar? ¿qué tengo que hacer con ese feto? ¿qué más tengo que hacer con esa madre y con ese feto durante el resto del embarazo? ¿me oyeron? sí sí ok ¿qué hago con ese? ¿qué tengo que hacer con ese embarazo? si sé que la madre ya sé que la madre tuvo toxoplasmosis aguda o tiene toxoplasmosis aguda voy a tratar a la madre y este ya dijimos que además tenía que darle un tratamiento que no atravesara la barrera matencefálica o sea que estoy tratando al bebé no profe esa parte no la entendí ok a ver pusimos ya dijimos la primera opción que era que era crónica la paciente se infectó antes del embarazo ok y no hay nada que hacer porque ya no está el riesgo el feto o sea que me da igual todo lo demás y dijimos que la paciente el segundo escenario es que le pedía le pedí la IgG la IgG salió positiva y entonces le mandé a hacer la IgM y la avidez de IgG y me salió IgM positiva con avidez de IgG menor de 30% si y eso significa que la madre que tiene toxoplasmosis aguda perfecto la madre que tiene toxoplasmosis aguda ¿cuál es el problema si la madre tiene toxoplasmosis aguda? la transmisión al feto es elevada sobre todo tomando en consideración que tiene 10 semanas ok la transmisión del feto no es elevada pero puede o no puede ocurrir si puede ocurrir perdón la transmisión es a partir del tercer trimestre perdón ok significa yo voy a tener pocas probabilidades de transmisión pero las posibilidades existen ok y por ende voy a darle tratamiento a la madre para disminuir aún más la probabilidad de que se transmita por la placenta al feto ok ahora yo puedo asegurar un 100% de certeza que cuando yo le dé tratamiento que no atraviesa la barrera hematoencefálica durante los primeros tres meses de vida de gestación no va a haber transmisión bueno 100% no creo porque si ya hubo transmisión antes de ayudar al tratamiento exactamente no lo puedo asegurar entonces mi pregunta es qué vamos a hacer entonces significa que ustedes son los médicos y ese paciente les llegó a su rural evidentemente que esto probablemente lo tiene que controlar un obstetra y ustedes como médicos rurales lo que van a hacer es referirlo a los obstetras pero imagínense que están por ejemplo en la gran sabana donde la la embarazada es pemón y no puede salir del canal porque no hay o sea no puede ir a controlarse el embarazo con un ginecostetra entonces el control lo tienen que hacer ustedes qué van a hacer con ese con ese bebé con esa madre y ese bebé tratar a la madre para intentar disminuir esa transición al feto perfecto los primeros tres meses o los primeros seis meses le doy un tratamiento que no atraviese la barrera hematoencefálica y posteriormente le voy a dar tratamiento que sí atraviese la barrera hematoencefálica muy bien una pregunta en qué momento se empieza a proporcionar tratamiento que atraviese la barrera a partir de qué trimestre normalmente uno dice que con seguridad con seguridad al último trimestre puedo atravesar la barrera hematoencefálica porque ya no hay formación de tejido fetal ok sino que solamente hay crecimiento pero no importa esos detalles no se los vamos a preguntar en parasitología eso se lo tienen que aprender después cuando vayan a ver pediatría ok pero sí me interesa que sepan que la madre debe recibir tratamiento ahora qué más vamos a hacer profe no se inmunizaría para que le pasen los anticuerpos al bebé ¿cuáles son los anticuerpos que pasan sin necesidad de que yo tenga que hacer nada por la madre pasan en forma natural IgG por la placenta la madre va a transferir IgG a través de la placenta la única inmunoglobulina que atraviesa la placenta es IgG ok solo la IgG perfecto Moisés ok entonces solo la IgG atravesa la placenta y ciertamente la madre a partir de las dos semanas de que esté infectado va a pasarle la IgG ahora ¿para qué sirve la IgG? para controlar la enfermedad generalizada aguda ok para lo único que sirve es para que no haya diseminación o sea que el momento en que la madre transmite la infección al feto es precisamente esas dos o tres semanas en las que todavía no tiene anticuerpo ok y por eso es que es tan importante la fase aguda de la enfermedad ahora ¿ese IgG tiene posibilidades de ayudar al feto de alguna otra manera? ¿qué es lo que quita la toxoplasmosis aguda? la inmunidad celular la inmunidad celular ¿cuándo aparece la inmunidad celular en el ser humano? ¿a qué edad aparece? el primer año ¿no? después del primer año de vida ok entonces ¿ese feto va a tener inmunidad celular? no ok ¿la madre puede transmitirle su inmunidad celular al feto? no ok perfecto ok entonces significa que si hubo transmisión aunque las posibilidades sean pequeñas ¿qué le puede pasar a ese feto? ¿qué voy a hacer con ese feto para para estar para controlarlo? o sea porque tengo que hacer control prenatal bueno eso lo vemos en el siguiente caso vámonos entonces a si hay no ya antes de que te vaya el tercer escenario antes de que cambiemos de es que me haya salido la IgG negativa ¿no? la paciente es asintomática y la IgG me sale negativa ¿qué voy a hacer con esa paciente si me salió la IgG negativa? repetirlo repetirlo ¿en qué momento ¿cuáles son las indicaciones para repetir la IgG? si hay sospecha clínica ok si hay sospecha clínica ¿en este paciente tengo sospecha clínica de toxoplasmosis? no 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 esta paciente es asintomática yo lo que estoy haciendo un control prenatal entonces ¿qué es lo que voy a hacer? si me salió la IgG negativa ¿buscar qué? ¿buscar? IgM la IgM la buscaría en una paciente asintomática ese ya lo hicimos y ya dijimos cómo salía pero la IgM salió negativa ¿qué voy a hacer? este es el caso más importante en una ¿seguro que no hago nada? o sea yo diría que la repetiría tres semanas después ok la repetición a las tres semanas es si la paciente es sintomática ok si la paciente es sintomática yo sospecho que es toxoplasmosis aguda y me dio negativa y yo sigo pensando que eso es toxoplasmosis yo digo ah no se lo voy a repetir a las tres semanas porque debo estar en una ventana inmunológica en donde todavía no ha aparecido la IgL ok todavía no ha aparecido los anticuerpos y lo repito a las tres semanas ok ahora en este caso en particular estoy hablando de un paciente asintomático 100% que está embarazada y que yo lo que estoy es haciéndole control prenatal o sea estoy es protegiendo al feto ¿qué tengo que hacer? nada que la paciente vuelva a el mes siguiente hacerse las serologías nuevamente a ver si si hay como dijo Rebeca como dijo Rebeca le repito la IgG en una en cada trimestre ok espero tres meses más o al final del embarazo y le repito la IgG ok entonces en la negativa es donde tengo que estar chequeando que no haga infección aguda ok ¿qué más tengo que decirle además de repetirle la IgG trimestralmente en cada trimestre que se aleje de los gatos y de particularmente de las crías porque son los que tienden a tener toxoplasmosis aguda y producir oquistes en las heces ok entonces tiene que sacar los gatos de la casa y no ser ella quien manipule ninguno de las de las las heces del gato ni la tierra del gato y que el gato no debe estar en la casa ok ¿se entendió lo importante que es eso? sí pero entonces entonces ¿qué se hace con el bebé? lo vamos a ver en el siguiente caso perfecto ok vamos al siguiente caso preguntas sobre la mujer embarazada eso es pregunta de examen siempre así que si tienen dudas pregúntenos no sé cuáles van a ser las preguntas de este año pero siempre preguntamos algo de eso ok acerca de la embarazada lo principal es tener en claro que la serología se hace cada tres meses o sea trimestral si no tiene síntomas o sea es obligatorio que se haga cada tres meses sí es la indicación porque tú lo que quieres es hacer el despistaje de toxoplasmosis aguda ok y una sola vez no es suficiente porque puede estar negativo en el primer trimestre y se infecta en el segundo ok o puede estar negativo en el segundo y se infecta en el tercero ¿sí? perfecto por eso no sería una opción en caso de que de que se haga obviamente cada tres meses y que salga la IgG negativa no sería una opción tomar en consideración la IgM porque es posible que la IgM también salga negativa pero que en realidad no sea infectado en ese momento ¿verdad? si el paciente tuviera algún tipo de signo que te hiciera sospechar sí pero mientras el paciente no tenga síntomas lo que estás haciendo es un despistaje y solo se usa IgG para despistaje ¿ok? perfecto ok vamos con si saliera positivo entonces sí le pides IgM pero y avidez pero si sale negativo ya tú sabes que no que no ok siguiente caso lee Brian bueno bueno de pronto voy a leer bueno ok lea motivo de consulta referido por aumento de tamaño en los ventrículos cerebrales laterales evidenciado por ecografía fetal durante la semana 36 de gestión enfermedad actual se trata de nacido a término masculino en 7 días producto de la tercera gesta de madre de 27 años al momento de la concepción embarazo simple controlada de primer trimestre con controles ecográficos en la semana 13, 23 y 32 de límites normales complicada con síndrome sinosinusal durante la semana 29 ausencia de piedras para lo cual no consultó y hemorragia uterina a las 36 semanas razón por la cual realiza ecografía de control con énfasis placentario cuyos importes entregan a la semana 38 donde describen aumento el tamaño de los ventrículos cerebrales laterales ha llegado confirmado ecografía de control a las 48 semanas y 3 días obtenido por parto autóxico simple término en posición de apgar al minuto 9 en los 5 minutos 10 en vista de ventrícula negaria acude a consulta de pediatría tropical para golos y conducta antecedentes familiares madre docente de Caracas y tuve capital sin excursión para tuberculose examen físico a febril piel sin alteraciones fondo de ojo de derecho izquierdo están en las figuras carácter pulmonares y alteraciones abdomen si hay parte de telomegalia examen neurológico normal audiometría normal examen laboratorio como lo viene en 12 más rápido en 35 35 glóbulos blancos en 6600 perdón 6100 los segmentados segmentados 30 supongo linfosito 62 ok segmentados 30 linfosito 62 5 2 monocytes y 3 eosinófilos 3% las plaquetas 33 336.000 bilijovina total 7 bilijovina directa 6.05 habiendo operaciones normales 85% monomucleares proteínas 731 glucosa 29 HIV DLA negativo IgM 3.8 IgM VHS1 y VHS2 o viola y seriomagulovirus negativos y seriología materna IgM o viola y seriomagulovirus y virus de Ipsenbar positivo IgM de presoplasmos y Gondi en 1018 y no se va a decir IgM para 3.8 aquí están las imágenes muy bien Ok ¿Quién tiene ese paciente? Infección congénita del sistema nervioso central Ok Una torsoplasmosis congénita de predominio del sistema nervioso central Ok ¿Cuándo se infectó para que sea de predominio del sistema nervioso central? Primero en el primer trimestre Ok Entonces tenemos que estar claros en que sí puede haber transmisión durante el primer trimestre Ok Este aunque cuando hay más probabilidades de que la toxoplasmosis aguda se transmita al feto En el tercer trimestre En el tercer trimestre Ok Ahora ¿En qué trimestre hay mayor severidad o lesiones? En el segundo En el primero y en el segundo En el primero En el primero En el segundo Ok Entonces el peor momento de todos es el primero desde el punto de vista de severidad seguido por el segundo y después el tercero Ok ¿Por qué en el primer trimestre hay más probabilidad de tener lesiones del sistema nervioso central que en el último trimestre? Porque se están desarrollando todos los sistemas en el feto Ok No es porque sea teratogénico Ok Toxoplasmosis no es teratogénico a diferencia por ejemplo de rubiola No es porque haya formación de tejido fetal de génesis de la génesis neonatal Ok Es como dijo José Daniel porque el parásito va a tener mayor cantidad de tiempo dentro de las células de ese niño o sea de los órganos de ese niño de ese feto reproduciéndose y produciendo o sea ruptura celular Ok De las células De la exposición Exactamente es porque tiene más tiempo de exposición Ok Entonces la lesión va a ser más severa si se infecta en el primer trimestre que si se infecta en el segundo y más severa en el segundo que si se infecta en el tercero Ok Entonces si se hubiera infectado en el tercero ¿Cuáles son los síntomas que hubiera tenido este paciente los síntomas que tiene este paciente normalmente? Un síndrome de Torch Síndrome febril puede ser plenomegalia Anemia Ok Del síndrome de Torch va a tener los síntomas orgánicos Ok O sea que si es un síndrome de alteración del sensorio con hepatosplenomegalia puede tener anemia puede tener qué sé yo petequias o sea dependiendo de lo que vaya de la severidad Ok Ahora este en el primer trimestre también va a ser Torch pero el Torch que tiene toque de sistema nervioso central Ok Este Ok Entonces a este bebé ¿Cómo le haces el control? Si sabes que la mujer se infectó en el primer trimestre porque le hiciste su control prenatal y lo diagnosticaste ¿Cómo le haces el seguimiento? O sea ¿Qué es lo que tiene este paciente clínicamente? ¿Cómo sabemos que ¿Por qué saben que es una toxoplasmosis de predominio sistema nervioso central? ¿Por qué tiene? Por la ¿Cuál es el daño que hay en el crículo? Eso no se llama así ¿Cómo se llama? Encefalitis No Hidrocefalia Hidrocefalia Tiene Exacto Tiene hidrocefalia ¿Qué más tiene el paciente? Corioretinitis Por lo que Ajá Corioretinitis ¿Y tenía calcificaciones en la tomografía? Las calcificaciones Las calcificaciones se ven en rayos X pero ponme un minutico en las imágenes a ver No Esos puntos blancos en la resonancia son No Eso no es Esos son vasos sanguíneos normalmente No son No son calcificaciones Las calcificaciones no se ven igual en una tomografía que es una rayos X Tendría que tener una rayos X para hablar de calcificaciones cerebrales Ok Ok Este Pero ciertamente los pacientes que tienen que son que se infectan en el primero o segundo trimestre que son de predominio del sistema nervioso central van a tener ¿Cómo se llama? Esas tres cosas que nombramos Hidrocefalia La tetra Sabina Con calcificaciones cerebrales se llama triada de Sabina y si a eso le agrego microencefalia que es lo común que ocurra cuando hay hidrocefalia lo puedo llamar la tetra de Sabina Ok Ok Y este paciente tiene las cuatro cosas ¿Qué más que sea importante? Además tiene ictericia o sea tiene otras cosas que son partes del síndrome generalizado Es común que el recién nacido pueda nacer por ejemplo asintomático ¿En qué caso nacería asintomático? Que se infecte en el tercer trimestre Exacto que se infecte en el tercer trimestre y probablemente la madre haya recibido tratamiento y que el tratamiento atraviese la barrera matencefálica y el paciente haya recibido algo de tratamiento durante el embarazo Ok Indiferentemente o sea si la madre en el primer trimestre le hicimos los exámenes y salió IgG positiva con IgM positiva y salió avidez de IgG 30% menor de 30% o sea que diagnosticamos que la madre tiene Aguda ¿No? La inflamosis aguda Ok Aguda ¿Qué más tengo que hacer además de demostrar que la madre tiene toxoplasmosis aguda en ese paciente? ¿Qué creen ustedes que es importante hacer con ese feto? ¿Es importante saber si tiene o no tiene toxoplasmosis? Sí Ok ¿Y de qué manera creen ustedes que antes de nacer yo puedo asegurarme o chequear porque no es mucho lo que puedo hacer pero chequear que ese bebé si hubo transmisión o no? Placento ¿No? ¿Ese podría hacer con amniocentesis? ¿La amniocentesis? Ah ¿Podría mandar hacer una amniocentesis es cierto y corroborar si hubo o no transmisión pero acuérdense que la amniocentesis también pone en riesgo el feto y no le estoy ofreciendo nada no le estoy ofreciendo una ventaja real ¿Qué otras cosas puedo hacer? Ok esos pacientes que tienen sospecha el feto necesita que tú en cada chequeo materno chequees al bebé también ¿Ok? Que le hagas un eco normalmente los ecos se hacen uno trimestral máximo o sea normalmente uno no hace chequeo con eco porque es costoso todos los meses sino que lo hace simplemente cuando la primera vez que la paciente va y lo haces posteriormente en el segundo trimestre y en el tercer trimestre ¿Ok? En este caso en particular esa madre necesita perdón tener control ginecológico con eco para chequear que no haya hidrocefalia o sea para chequear si aparece hidrocefalia que es el principal síntoma que vería con el eco ¿Ok? Este los demás no los podría ver y pues evidentemente que la aparición de hidrocefalia que quiero diagnosticarla en forma temprana es un indicativo de que juro hay que darle tratamiento a la madre que atraviese la barrera hematocefálica para proteger al feto ¿Ok? Y para el momento en que aparece la hidrocefalia probablemente es alrededor del tercer trimestre y por eso entonces ya podemos tratar al feto también ¿Ok? Cuando ese bebé nace digamos que le hice todo el control ecográfico a la madre durante todo el embarazo cuando ese bebé nace ¿Qué tengo que hacer? Verificar si hay calcificaciones ahora Ok si el paciente es sintomático evidentemente que sí que sí lo voy a diagnosticar como este caso en particular que estamos viendo en este caso que tiene hidrocefalia o sea le voy a hacer todo la hidrocefalia acuérdense que los bebés nacen con los huesitos separados ¿Ok? Y este bebé en particular si tiene hidrocefalia yo voy a ver muy separadas las cisuras ¿Ok? Y si veo esas cisuras separadas evidentemente que lo más probable es que sea por una hidrocefalia que incluso con una lucecita voy a poder ver cuánto líquido hay en esa cabecita ¿Ok? Ahora digamos que el paciente eso es muy evidente cuando el paciente tiene todos los síntomas pero de la misma manera que la madre puede haber puede presentarse de forma asintomática pues evidentemente que puedo tener también recién nacidos que nazcan asintomáticos ¿Ok? Entonces ¿Qué hago con ese recién nacido que sé que la madre tuvo toxoplasmosis durante el embarazo pero que está asintomático? Profe ¿No sería una IgM IgG a los uno a los tres a los seis a los nueve meses a los doce meses? Exactamente Ese bebé tengo que hacerle control serológico hasta el año ¿Ok? Cada a los cuando nace al mes a los tres meses a los seis meses a los nueve meses y a los doce meses ¿Ok? La IgG ¿Cómo esperan que esté la IgG de esa madre que se infectó en el embarazo ¿Cómo estaría la IgG en el feto cuando nace? Tiene que estar positiva Ya estaría positiva ¿Va a estar positiva? Porque hay transmisión de IgG de la madre al feto ¿Ok? ¿Cómo ¿Cómo estaría la IgM? Bueno tanto positiva como negativa porque ya eso sí sería por producción del feto Si es positiva directamente se hace ya es confirmatorio pero si sale negativa hay que hacer el seguimiento cada al 1, 3, 6 y así hasta los doce meses Perfecto Exactamente Entonces la IgM la aparición de la IgM automáticamente me da diagnóstico Sin embargo el feto no necesariamente va a empezar a producir IgM desde tan temprana de edad ¿Ok? El recién nacido y necesita madurez del sistema inmunológico para que empiece a producir su propia IgM Entonces por eso tengo que hacer esa secuencia de IgM por un año para darle chance al sistema inmune para que aparezca y poder hacer el diagnóstico de toxoplasmosis Ok en el momento en que aparece automáticamente ya tengo diagnóstico y el feto debe recibir tratamiento y la IgG si fuese solo de la madre y no hubo transmisión al feto ¿Qué va a pasar con ese IgG? Debe estar disminuida el año progresivamente Sí debería ir disminuyendo excepto que la madre de lactancia materna que entonces permanecería estable por transmisión por la leche materna Ok a ver qué más que sea importante entonces entendieron que al feto le tengo que hacer seguimiento también y que el seguimiento durante el embarazo incluye hacer ecografía mensual puedo hacer también una miocentesis como ustedes dijeron y hacer detección de anticuerpos en el líquido amniótico normalmente en otros países se hace IgA e IgE que son bastante más específicas y más aparecen más tempranamente pero en Venezuela no las tenemos Preguntas sobre toxoplasmosis congénita ¿Se entendió claramente que la clínica es por el tiempo de exposición al parásito y que el parásito se está reproduciendo y que es esa reproducción lo que produce el daño que es por necrosis por contiguidad y que además tenemos reacciones inmunes de antígenos anticuerpos y que eso me produce vasculitis y que la mayoría de las lesiones cerebrales del sistema nervioso central son por vasculitis ¿Se leyeron algo de eso? Orependimitis y vasculitis Preguntas sobre toxoplasmosis congénita ¿Algo que no les haya quedado claro? Yo tengo dudas del ciclo Usted en clase dijo que por ejemplo el oquiste maduro que la tensión es por zoitos es llegar a enterocitos y ahí hacen como un proceso de esquizobunia de formosexión y por no merosoitos por lo que entendí pero eso es en el gato ok eso es en el gato eso solo ocurre en el gato que es el que produce luego oquiste entonces su ciclo biológico el ciclo biológico del parásito solo se da en el gato completo ok ok el resto somos hospedadores accidentales cuando usted nos pregunta el ciclo hablamos de eso sí por eso merosoito obviamente en el humano en el humano a ver todos los en el humano lo que hay es braizoitos y taquizoitos y limítese a eso porque es lo único que importa ok el resto forman parte del ciclo biológico pero el ciclo biológico de toxoplasma gondi ocurre en los gatos y felinos salvajes solamente ok ok y por eso y por eso y por eso la reproducción en el humano es por endodiogenia que es la forma como se divide en los tejidos o sea nosotros es como si fuéramos un hospedador intermediario pero excepto que nos coma un tigre no somos hospedadores de toxoplasmosis ok sino accidentales ok una pregunta díjalo en caso de que por ejemplo tengamos esta madre que ya tiene su primer hijo con toxoplasmosis congénita y la madre decide tener un segundo hijo ¿habría algún problema para que ella tuviera el segundo hijo o habría que hacer también todas las serologías sabiendo que ya la madre tiene toxoplasmosis crónica sabiendo que ya se infecta y no dime qué piensas tú o sea creo que después de que existe una avidez alta de la IgG no existiría transmisión pero también tendría que hacerse por si acaso dicho control o simplemente se ya sabes ya sabes que la madre tuvo no que tiene tuvo y solamente si si la madre se inmunosuprimiera por VIH o alguna otra inmunosupresión pero esa es la más común podría haber transmisión nuevamente pero en teoría mientras la madre sea inmunocompetente no hay transmisión en fase crónica ok ok perfecto alguna otra pregunta listo vamos al siguiente caso yo lo leo el motivo de consulta cefalea enfermedad actual se trata de paciente masculino de 30 años natural de San Francisco de Guayo estado de Tamacuro y procedente de San Félix estado de Bolívar quien inicia enfermedad actual hace 9 días cuando comienza a presentar fiebre cefalea y visión borrosa asimismo crisis motoras focales en mi cuerpo izquierdo con generalización secundaria el número de 3 a 4 al día por lo cual consulta al servicio de emergencia de un hospital de su localidad donde es evaluado y se decide su ingreso con tratamiento antiepiléptico que no precisa que cumple por 5 días realizan texte cerebral y evidencia múltiples imágenes planteando diagnóstico de metástasis cerebral de tumor primario desconocido y por recurrencia de las crisis motoras focales y cefalea de difícil manejo se solicita evaluación por servicio de neurología examen físico de ingreso parálisis facial central izquierda y hemiplegia izquierda hematología y química sanguínea dentro de límites normales ELISA-VIH por favor realizar muestra confirmatoria IgG para toxoplasma bondi positiva resonancia magnética nuclear cerebral múltiples lesiones con signo de realce con marcado edema perilesional en núcleos de la base lóbulo frontal y lóbulos parietales en T1 luego de la administración de contraste se observa signo de realce excéntrico en las lesiones del lóbulo frontal derecho se inició tratamiento antitoxoplasma bondi el paciente fallece a los 40 días de su ingreso se realiza autopsia parcial y bueno la figura resonancia de T1 postcontraste signo de realce excéntrico en la cisura frontal entre dos zonas de hipo e hiperintensidad con marcado edema perilesional corte coronal cerebral absceso organizado con edema circundante lesión similar a C en lóbulo parietal y detalle histológico de D vaso curvilíneo que pasa por el surco rodeado del absceso por toxoplasma bondi ¿Qué tiene ese paciente? ¿Cómo se llama? Nefalitis Sí, pero al ser ninguno suprimido y tiene IgG positivas sería por recrudescencia Exacto el paciente tiene una recrudescencia ¿Y cuál es la característica de la toxoplasmosis por recrudescencia? Cuando uno la define Que es aislada para un solo tejido Ok Exacto Y este paciente en particular ¿Cuál es el tejido que está afectado? Sistema nervioso central Una encefalitis Una encefalitis Exacto Una encefalitis Este por toxoplasma bondi por recrudescencia Ok Este tiene múltiples lesiones a nivel de la corteza cerebral fíjense que afecta distintos lóbulos y todas las clínicas del sistema nervioso central Ok ¿Qué es lo que uno espera? ¿Por qué no hay diseminación? Porque al ser una recrudescencia como es crónica ya existen anticuerpos IgG y inmunidad celular entonces es una infección crónica que está controlada y solamente si se inmunosuprime se reactiva Exacto Ok Entonces tenemos el paciente de VIH tiene anticuerpos porque se infectó previamente pero lo que pierde es su capacidad de llevar a cabo una respuesta celular adecuada y por eso entonces hay una recrudescencia con multiplicación rápida de esos taquizoitos esos braizoitos se convierten en taquizoitos y se empiezan a reproducir y producir mucha inflamación en el lugar donde están Ok y por eso son los múltiples lesiones a nivel del sistema nervioso central ¿Cómo sabemos que este paciente es por toxoplasmosis y no por otra cosa? Porque ahí dice IgG positiva para toxoplasmos y por la clínica además Ok la realidad es que es muy difícil hacer diagnóstico de toxoplasmosis en el paciente VIH en el paciente con SIDA Ok porque a pesar de que la IgG es positiva va a ser una IgG que no se va a elevar y no va a haber IgM entonces realmente el diagnóstico se hace porque responda o no responda al tratamiento porque hay múltiples cosas que pueden producir esto en un paciente con SIDA ¿Cuáles son los otros dos lugares donde es frecuente que el paciente VIH SIDA haga toxoplasmosis? en retina y pulmón en retina y pulmón muy bien entonces pueden hacer coreoretinitis por recrudescencia y pueden hacer este neumonitis por recrudescencia ok y bueno y como vieron en este caso pues suele ser mortal porque porque termina siendo muy severo para ellos si no hay inmunidad celular es muy difícil salvarlos ok alguna pregunta sobre qué más que pueda ser importante aquí alguna pregunta sobre toxoplasmosis no pronto bueno todo listo ya no quedan más casos ¿verdad? no bueno chicos entonces terminamos un millón de gracias por haber estudiado lo que estudiaron eso hace que el seminario sea light y fácil pero bastante rápido sí bueno porque depende de cuánto estudiaron ustedes buenísimo un millón de gracias unas preguntas dígame ajá pero tengo una pregunta las notas entonces usted me dice que las notas en parcial las estaba revisando las de Chagas ajá no están corregidos los exámenes estamos en proceso de corrección ok ninguno ni Chagas de Malachi es parcial ni no he oído hablar ni de Chagas no le pregunté a Andrea porque se le toca a Andrea tendría que preguntarle yo le pregunté pero no sé no me respondió más ella me dijo que estaba en eso no sé qué pero no sé si lo terminó ok si te respondió que estaba en eso es porque seguro que no le corregió nada entonces este si ella Chagas Chagas lo está corrigiendo Andrea Malaria lo está corrigiendo Francis y entre las tres estamos corrigiendo el parcial ok ok ajá les tengo que dar la clase de 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 flagelados entonces qué día pueden bueno profe es lo que le quería preguntar porque el miércoles eso mañana nosotros tenemos una clase nosografía que era para hoy pero nos pasaron para mañana el miércoles la hora con usted va a ser a las 5 ¿no? a las 4 5 de la clase nosografía puede ser venoso puede ser incluso si ya él sí me dijo que la práctica de la semana que viene es de coxídeas coxídeas entonces ah perdón de esta semana tienes razón entonces hay que darla antes del lunes o sea a más tardar el lunes y la clase va a durar como una hora máximo hora y media bueno profe vamos a ver porque el miércoles no sé si te vamos a ver salud pública presencial porque no hay luz en la escuela si no hay hay posibilidad de que hagamos un poquito más temprano la clase nosografía y después hacemos como un break y hacemos la otra clase eso puede ser ok eso es una opción y si no también podría ser también podría ser o martes o jueves pero en la noche cuando ustedes ya hayan llegado a sus casas pero me tienen que avisar ok ok y bueno y no sería las 5 el miércoles si de acuerdo el viernes si por favor y acordamos la fecha otra cosita entonces esta unidad la tercera unidad sería el quiz de como se llama de malaria y los demás todos juntos no habrá posibilidad que sean medio cuisitos para por lo menos tener más notas van a tener más notas porque tienen un quiz de malaria de práctica pero tienen un quiz de práctica de malaria o no si el de malaria tienen un quiz de práctica de malaria tienen un quiz de práctica de toxoplasmosis van a tener un quiz de práctica de de coccidia ok y van a tener un quiz de práctica de protozoario intestinal imagínate van a salir buenísimo porque solo van a tener dos seminarios dos cuises de seminario dos cuises de seminario pero eso no es mucho contenido o sea no sé o sea porque va a ser toxoplasma con cavidades y parásitos intestinales ¿no? es largo sí pero ya estudiaron toxo pero eso significa que tienen mejor chance bueno podríamos hacer dos cuises lo que pasa es que entonces tendría que ser toxo la semana que viene ajá que ya estudiamos para y protozoario la siguiente prefieren que se los haga separados sí sí ok bueno entonces si no es demasiado es verdad que es demasiado pero también está bien ¿qué nos beneficia que los beneficia? no no lo que pasa es que toxo es complicado y entonces pues bueno le da más peso pero sí normalmente se hacen dos cuises les puedo dejar dos cuises es porque estamos a ver nos quedan tres semanas de actividades contando esto y en tres semanas nosotros los profesores sí porque en esto tienen práctica la siguiente tienen práctica y la siguiente tienen seminario son tres semanas ajá y en esas tres semanas hay que corregir segundo parcial quiz de malaria quiz de chagas quiz de toxoplasmosis y quiz de de protozoarios intestinales o sea son cinco cuises o sea es por la corrección el el la unión profe es más fácil para ustedes corregir uno solo que corregir dos sí realmente lo hice por eso ok y los finales sí empezarían el 30 del 6 de noviembre ¿no? yo ahí no estoy muy segura porque yo tenía entendido mis fechas eran en octubre pero creo que las pasaron para noviembre ¿verdad? bueno lo que el cronograma era para noviembre bueno el cronograma pautado principalmente es hasta noviembre empieza en noviembre no sé si hubo consejos de escuelas que haya dicho algo si está en discusión adelantar el final o sea no sé cómo si está eso bueno vamos a ver yo creo va a haber una reunión el miércoles y el miércoles vemos este el miércoles no hay luz en la escuela profe ¿ah? el miércoles no hay luz en la escuela ups dije que iba a ir corte entonces esa reunión va a ser otro día sí este bueno no sé les aviso pero en teoría sí yo lo que no quiero es dejar todo para última hora y que entonces estemos corriendo o que que lloren demasiado porque les tocaron todos los exámenes juntos porque no los adelantamos claro es que ya esto último esto es un caos sí profe y ustedes ponen la fecha del final o sea o eso lo eligen ustedes o lo eligen como tal control de estudio eso lo sí no control de estudio no la coordinación académica ah bueno ok sí realmente es la coordinadora académica con con el director o sea con la directiva bueno profe entonces no solo el miércoles le confirmo si es salud pública y si no es salud pública adelantamos esa clase el miércoles y bueno nada y le termino de confirma a ver si todos van a querer hacer un solo quiz que usted prefiere que hacer un solo quiz o lo hacemos en de dos y porque además hay que meter hay que meter revisión de segundo parcial y revisión de tercer parcial en algún lugar y esta sería la última clase ¿no? la de plagelados sí creo que ya nos falta más ninguna sino plagelados explico mona y y sí y ya y ya ok nada bueno le termina salgo este de nada estamos pendientes entonces a ver si hacemos un juicio si hacemos más ok 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 voy a conversar con muchos yo creo que yo sé que lo ideal sería dos pero es que de verdad de verdad es yo no creo que nosotros tengamos capacidad para corregir dos juicios es muy difícil o sea sí es muy difícil si fuera uno solo yo digo ¿tú crees que yo voy a subir esa onda de selección? bueno nunca sabes la bendición del que estudiamos normalmente protosorios intestinales si hago un juicio es muy fácil bueno es que si estudiamos la motilidad fue el primer seminario tendríamos poco Dios mío no sé bueno tenme chances para pensarlo a dele pues nosotros le contemos a profe dele un abrazo chévere pues bueno chau chicos gracias profe de nada chau profe gracias 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 gracias